Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, hoy fue un día de trabajo común y corriente, aburrido, no tengo así nada que contarles que sea relevante pues, o que aporte algo a... pues a conocimiento. Bueno, les comento mañana, voy a hacer un en vivo, voy a estar con César Zúñiga de Proyecto Byte, nuestro canal hermano, y vamos a hacer un programa sobre los móviles de alta gama para 2017. Entonces sale un poquito de mi área, de todos modos, de la que me conocen pues de Linux, pero a mí sí me gusta porque tiene relación con Linux. Todos sabemos que Android es básicamente un subsistema Linux que corre una plataforma de gráfica en la cual se desarrollan las aplicaciones, pero toda la parte del sistema base es Linux, entonces pues es bastante relacionado y pues a mí personalmente me gusta porque por algún tiempo estuve cacharreando con teléfonos. De hecho por ahí tengo un S3 que quedó muerto, quedó briqueado por uno de mis experimentos, por decirlo así. Entonces mañana a las 9 de la mañana a Colombia, 4 de la tarde España, vamos a estar transmitiendo con César y otro invitado acerca de los teléfonos, los móviles de alta gama para 2017. Los espero para que participen, para que comenten y para que si están interesados pues resolverle sus inquietudes. también les recuerdo que está lo de la Raspberry Pi, el concurso, espero que estén participando, ahí agregue otras dos condiciones, esto les va a permitir tener más oportunidad de ganar, sobre todo para las que son videos, en el caso de JMO Mundo que es José, le gustan sus drones y en el caso de Draco que pues tiene muchas cosas, tiene Airsoft, tiene gameplays, tiene reseñas, entonces para que se suscriban a los canales de ellos y vean sus videos. Esto les va a dar mayor participación dentro de el concurso para ganarse la Raspberry Pi. Entonces espero que sigan concursando, recuerden como les digo, los videos les dan más oportunidades porque se puede ver un video al día y esto les da como una boleta más o una oportunidad más para participar. ¿Qué es el otro tema que quería tratar? Ah bueno, este fin de semana sale el número 19 de la serie de videos del curso de Linux. El domingo por la noche o a la madrugada del lunes ya estará disponible, entonces también para que estén pendientes los que están siguiendo el curso, que es el tema de redes a nivel teórico. Entonces también estaré entregando el lunes este video. También quiero hablar otro tema con ustedes y es que muchos me han estado comentando acerca de que les sortee o que regale por el canal impresiones 3D. Entonces yo me puse a pensar, pero que imprimo porque darle gusto a todo el mundo pues no es como muy justo para todos, porque pues imprimo las cosas que me gustan a mí y de pronto a otros no les gustan. Pero se me ocurrió una idea. Yo tengo la posibilidad de modelar diseños 3D, modelos 3D de personas a partir de fotografías. Entonces estaba pensando, ¿por qué no cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores a hacer un concurso para que los 3 ganadores, vamos a tener 3 ganadores, me envíen sus fotografías, tendrían que enviar una de lado y otra de perfil, me envíen la fotografía y yo acá me encargo de generarle el modelo de la cara, el busto, pues hasta aquí, en 3D y luego imprimirlo y enviárselos. Entonces quiero que me manifiesten porque ya hubieron tres o cuatro personas, creo que, sí, creo que fueron cuatro o cinco personas que me dijeron que quería que a través del canal sorteara impresiones 3D, pero pues me gustaría dar algo personalizado. Entonces, pues, como tengo la capacidad tanto de obtener el modelo 3D como de hacer la impresión, entonces sería algo más personalizado. Me gustaría que dejaran sus opiniones, sobre todo los que han comentado acerca de que les gustaría que regalara impresiones y, pues, con base en eso tomar una decisión. Bueno, ya me pasé como un minuto y medio. Recuerden hacer clic en los likes, suscribirse, compartir los videos. Recuerden el concurso, vayan y hagan clic en los videos para concursar hoy. Y recuerden, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.